Hola Voy a tener que levantarme a las 4 de la mañana Son las 6 de la mañana Quiero bañarnos por las 6 y media Esa me suelte Hay que bañarme Y ya es tardisimo Vamos a ver que pasa Debe estar tardisimo Tengo solo 10 minutos Mirenlo ahora Estamos super tarde Tenemos que ir a sacar nuestra ropa Estamos listos Solo nos salta poniendo los zapatos Desayunar No 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 Ni